No se me ocurre ningún tema para hoy. Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Como ya os podéis imaginar, hoy hablaremos del EGO. Y os quería comentar unas cuantas cosas a tener en cuenta a la hora de empezar una colección de EGO. Las cajas cerradas, no las abráis. Guardad las cajas precintadas, porque si algún día las vais a vender, está claro que el que las compre será un coleccionista que, como tú, las prefiere cerradas. Otra cosa de la que quería hablaros, y para mí la fundamental. Si tenéis que gastaros un dinero en EGO, procurar que los que compréis sean, lógicamente, cosas que tengan licencia. ¿Y a qué me refiero? Pues Star Wars, Superhéroes, Tortugas Ninja, Minecraft, Jurassic Park... ¿Por qué? Porque llegarán a mucha más gente, porque está claro que son mucho más coleccionables. Centraros en las líneas que os he comentado. Que ya os pondré por aquí, para mí, cuáles son las mejores. No sé dónde, porque no sé, a ver, tanto colorito, no sé dónde lo voy a poner hoy. Yo os recomiendo, siempre que se pueda, mirar de coger los sets más grandes, las cajas más grandes. ¿Por qué? Porque son más exclusivas, porque ya de principio hay menos, y porque contienen, normalmente, muchas más minifiguras. Y eso las hará, pues, más interesantes en un futuro. Y claro, como ya valen más dinero hoy en día, pues a proporción, más valdrán en un futuro. Cuando salga una novedad, no vayáis como locos a la tienda y compréis 20. ¿Por qué? Porque esos 20 que tenéis vosotros, acumulados, será un montón de dinero que estará ahí parado. ¿Por qué? Porque todas las jugueterías del mundo van a tener ese mismo artículo, porque acaba de salir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué queréis tener tanto dinero parado? Porque no vais a poder competir con ninguna juguetería. Ellos irán vendiendo hasta que el artículo se agote, hasta que el artículo lo retiren del mercado. Y entonces es cuando vosotros empezaréis a entrar en el juego. Pero aquí, ¿qué hay que hacer? Pues, no comprar el set que tú quieras, sino esperar a que sepas que uno lo van a descatalogar, y entonces comprar todos los que puedas. Entonces esos 4 o 5 años que tú has tenido guardado el género, haciéndolo de esta manera te lo saltas. Y tú compras todas las cajas que puedas de ese set, el día antes, la semana antes, que lo vayan a retirar del mercado. Entonces es perfecto. ¿Por qué? Pues porque la gente mirará por internet. Hostia, ¿dónde está este artículo? ¿Dónde puedo ir a comprarlo? Y solo quedarán los que la gente se haya guardado, porque la fábrica ya los habrá dejado de fabricar. Que eso es lo bueno que tiene el ego. Que fabrican un modelo durante 3 o 4 años, lo dejan de fabricar para hacer uno nuevo, o para no hacerlo más, pero siempre diferente. Y entonces los que tengamos nosotros guardados, pues siempre podemos pedir un plus, que es el que nos hará ganar algo de dinero. Para resumir un poco. Primero, guardar las cajas sin abrir. Segundo, comprar cosas conocidas con licencia. Tercero, dentro de las posibilidades de cada uno coger los sets más grandes, más exclusivos. Y la cuarta, que no vayáis a la tienda como locos a comprar lo que acaba de salir del ego, porque estaréis muchísimo tiempo compitiendo con jugueterías que lo van a tener más barato que vosotros. Entonces, esperaros al último momento antes de su retirada definitiva del mercado. Bueno amigos, pues hasta aquí el videoprograma de hoy. Muy contento, porque tenía muchas ganas de hacer este vídeo, me ha hecho mucha ilusión, porque os quería enseñar esta parte del almacén, que es una de mis favoritas. Para que veáis que mi enfermedad por el coleccionismo y el acumular género bueno no tiene límites. Un saludo, gracias y nos vemos en próximos videoprogramas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Mirar de comprar arte. Bienvenidos, muy bien. Nadia me corneró mi property. Here, vamos a irresistir. Y yo voy a venirresistir. InteresSí. Me gusta, me gusta el tema este, me gusta.